Hoy en día la tecnología, debido a la masividad y al avance que ha tenido y a los cambios que ha tenido, la tecnología está cada vez más accesible desde una gran industria hasta una pequeña industria y hasta el uso domiciliario. Y hoy vemos que ya hasta electrodomésticos básicos tienen un nivel tecnológico increíble, pueden hacer cosas que hace 5 o 6 años eran de ciencia ficción. Imaginemos lo que se puede hacer en el ámbito industrial. Y lo que sí también es cierto, que lo que vos bien decías, es que los precios de la tecnología, como todas las cosas tecnológicas, han tendido a bajar. Entonces, lo que antes era muy costoso, simplemente estaban al alcance de grandes compañías como Techin, o este tipo de mega compañías multinacionales, hoy en día esto se puede adquirir muy fácilmente para cualquiera. Y está al alcance, incluso hay muchos planes de financiación, el Estado fomenta mucho la cuestión tecnológica, y ni que hablar con el tema de las compañías que necesitan cumplir con las normativas de IRAM. Y con José Betancur venimos hablando en este programa desde hace ya prácticamente 10 años, 10, 15 años aproximadamente, hablando sobre lo que era la automatización en ese tiempo atrás, a lo que es ahora se ha producido un cambio muy grande, y las aplicaciones que se dan en este sentido también han cambiado mucho. Eso ha cambiado radicalmente. Hace unos años, automatizar un proceso era poner una electrónica simple y compleja, que podía ser una lógica de relé o una computadora con un formato más precario, pero de uso industrial, que se dedicaba a prender y apagar motores y abrir y cerrar válvulas. Eso era lo que se tenía en cuenta como automatización en la década de los 80. En la década de los 90 se empezó a pensar la automatización ya como más avanzada, con controles más avanzados, y se empezó a pensar en el tema de la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Bueno, es decir, yo estoy produciendo 200 paquetes de arroz, y para hacer esos 200 paquetes de arroz tengo que prender este motor, abrir esta válvula, eso está bien, pero yo ahora necesito saber si esos 200 paquetes de arroz los estoy sacando en la hora, porque mi máquina es de 200 paquetes de arroz en una hora, o los estoy sacando en media hora, o en 45 minutos, o en una hora y media. Y eso me va a dar un rango de eficiencia. Vamos a decir, usted tiene una máquina más o menos lenta, más o menos rápida, mis operadores están más o menos formados, mi gente de mantenimiento son más o menos eficientes en detectar y reparar una falla, y bueno, eso es lo que me permite hacer un análisis mucho más complejo de cómo está mi nivel de piso productivo. Hoy en día eso ya está totalmente superado, digamos, se da por hecho que una automatización básica incluye la gestión, y hoy ya cualquier industria está pidiendo tableros de comando, que le indiquen a un gerente de planta en su celular si el stock de producción está bien, cómo está el avance de la producción de tal y cual otro pedido, cómo combina la información. Ahora se está usando mucho el tema de los análisis de energía, cuánta agua estoy consumiendo para producir mi determinado producto, cuánto vapor, cuánta energía eléctrica, en qué horario me conviene producir, en comparativa con las tarifas. Bueno, toda una cuestión de análisis y recolección de información mucho más compleja de lo que se pensaba hace 20 años. Hoy en día la posibilidad de automatizar un proceso no se queda solamente enclaustrado en lo que es el proceso mismo, sino que esto permite también integrarse a lo que son los sistemas de gestión, los software de gestión y la información que se puede llegar a obtener a partir de estos procesos. Antes, antiguamente, no se tocaba en eso, eran mundos como la parte contable, era la parte contable, la parte logística era la parte logística, la parte productiva era la parte productiva. A mí me ha tocado hacer sistemas de control, que lo llamamos sistema de control porque, bueno, nos dedicamos a hacer eso, pero en realidad no son sistemas de control, son sistemas de gestión, porque en realidad nosotros no estábamos prendiendo ni apagando ninguna bomba, estábamos poniendo un sistema que en realidad lo que estaba haciendo era contar los paquetes que salían de la línea productiva para comparar contra el balance del depósito que tenía el área de logística, digamos, y que a su vez reportaba en un sistema administrativo central en la cual la gente de venta y de marketing podían desarrollar la estrategia de venta de producción en base a la performance que estaba teniendo en línea la línea productiva. O sea, eso, digamos, es totalmente superador de lo que antiguamente se conocía como automatización básica y abrir y cerrar cosas. Y hoy este tipo de tecnologías están permitiendo eficientizar estos procesos y poder producir a la gente en otro tipo de cosas que pueden llegar a ser mucho más valorables que manejar simplemente equipos, además de la información que se obtiene. Ni qué hablar. Por supuesto que eso sí, y el tema está también en la flexibilidad que esa información le da a la propia planta productiva. Porque uno está teniendo la información, como dicen los gringos, just on time, justo a tiempo, digamos, puede analizar y cambiar las estrategias productivas en base a la demanda de producto que tiene. Es decir, yo, supongamos. Te piden, vos tenés la programación de la semana para decir, bueno, yo tengo que hacer 2.000 lotes del producto A y 1.500 del producto B. Y de golpe te entra un pedido de producción de 2.500 del producto B. Vos tenés que tener esa información en el momento. Y tu planta tiene que ser lo suficientemente flexible para no demorarle demasiado la producción o voy a ir haciendo al menos entregas parciales del producto B porque si no, seguramente que ese cliente no se va a ir conforme con el pedido si vos le decís, ah, no, espéreme, 2 semanas que le voy a entregar la producción. Entonces, esa mezcla de información que es la mezcla de información que viene de la parte productiva y de la parte administrativa son clave hoy para tomar las decisiones y ni qué hablar cuando se hacen las comparativas de costo en base a decir, bueno, a ver, me conviene a mí parar la línea para producir el producto B si yo estoy a la mitad de la producción del producto A ¿cuánto me va a costar eso? Yo cambiar, por ejemplo, el caso práctico de una línea de envasado de gaseosa cerveza yo estoy haciendo una botella de medio litro y tengo que pasar a hacer una de litro bueno, yo sé que eso me significa dos horas de parada de planta para cambiar la coronadora de la máquina dos horas de parada de planta y alguien dice, bueno, son dos horas bueno, son dos horas de una máquina que produce 60.000 botellas hora saquemos los precios, digamos, ¿no? entonces, esa información es clave en una línea productiva en la cual la velocidad con la que pasa una botella por un inspector de botella está en el orden de los 5 milisegundos y donde la sintonía fina de una línea productiva de esa prestación de las que tienen hoy en día son tiempos de un segundo de dos segundos alguien dice, bueno, pero esto no o sea eso es eficiencia y como decíamos al principio este tipo de tecnología no es privativa para las grandes empresas hoy se pueden automatizar procesos desde un pequeño tambo en el medio del campo con un bajo nivel de producción hasta los laboratorios y los procesos más complejos son problemáticas diferentes donde depende el negocio siempre esta es la misma discusión yo siempre con el tema de la discusión del agro en el cual no es mi expertise pero como lo trapolo de lo que conozco por ejemplo se dice el tema de la problemática de los pequeños agricultores hay un problema concreto en eso es que el negocio del grano ha mutado y hoy producir granos por ejemplo un grano como la soja es un commodity y eso es un negocio de escala entonces cuando uno va a comprar una cosechadora el precio de la cosechadora es el precio de lo que pesa en fierro en goma y en plástico o es lo que esa máquina es capaz de hacer entonces cuando el negocio se convierte en un negocio de escala la eficiencia es crucial porque en los negocios de escala el precio no está determinado por el margen de la rentabilidad que tenemos del producto concretamente sino que la rentabilidad de ese producto está dado por la escala que yo tengo si yo me pongo a producir cerveza en mi casa es probable que a mí me salga cinco veces producir un litro de cerveza o diez veces de lo que le sale la cerveza que compramos en el kiosco y alguien dirá ¿cómo puede ser? bueno lo que sucede es que la cerveza que no vamos a nombrar la marca pero todos conocemos todas son más o menos similares han invertido millones de dólares en hacer que una planta produzca millones de litros al año entonces sus costos están totalmente en mínimo ahí es donde el negocio es clave si nosotros estamos en un negocio que es un commodity o es un bien cuyo rentabilidad es por el volumen es crucial la eficiencia cuando nosotros estamos en un negocio como es el farmacéutico que nosotros también trabajamos ahí eso no es el volumen algunos negocios pueden ser algunos puede ser un laboratorio farmacéutico que produzca un bien de exactamente un genérico pero los farmacéuticos que trabajan en un área específica donde ellos son los únicos que tienen una patente determinada por determinada cantidad de año ahí el negocio es la rentabilidad sobre la investigación del propio bien generado entonces la inversión tecnológica que se hace en el laboratorio farmacéutico no es tanto para incrementar la productividad sino para cuidar la calidad del bien que produce porque eso es lo que determina que ese bien mantenga su reputación y por ende un bien farmacéutico con una buena reputación impacta netamente en el precio que como consumidores lo terminamos pagando según lo que bien